Avances, solo noticias. Titulares, nacionales. Supervisión por el alcalde capitalino en Transmetro, área norte de la ciudad. Exoneración de porcentaje de multas de tránsito. La Municipalidad de Guatemala trabaja de día y de noche en las tareas de señalización en toda la ciudad. Internacionales. México, el país con más índice de obesidad en el mundo. Cultura. Cultura gastronómica guatemalteca. Nacionales. El alcalde capitalino Álvaro Arzú supervisó los servicios del transporte municipal Transmetro en el área norte de la ciudad. Recorrido por la zona 18, tenemos problemas serios con el tema del transporte, por la inseguridad que hay. Hay pilotos que han sido atacados en unidades de los buses y esto ha provocado paralización de servicio y entonces estamos tratando de darles un servicio casi gratuito a mucha gente que tiene que transportarse diariamente hacia la ciudad y de regreso a sus casas. En la medida que nosotros podamos ayudar a toda la gente del sector norte lo vamos a seguir haciendo y bueno pues yo creo que la gente está muy complacida con ello. Seguimos buscando fórmulas para que podamos llegar, ya estamos llegando a la colonia Atlántida y de vuelta hacia el parque Colón que va a ser la parte del Transmetro que va a integrarse con la zona 6. El Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala acordó en el periodo del 12 de mayo al 29 de junio de este año la exoneración del 50% del valor de las multas de tránsito y administrativas generadas antes del año 2013, así como el 25% del año 2013 y 2014, además por esta única vez la exoneración de los intereses por mora de las multas de tránsito que se hubiesen generado por falta de pago. La Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala realiza de día y de noche trabajos de señalización que facilita a los automovilistas el ordenamiento del tránsito e invita a respetar las normas que la misma les indica y con ello se fortalezca la cultura vial necesaria dentro del alto parque vehicular que presenta la Ciudad de Guatemala. La Ciudad de Guatemala ha sido elegida a nivel internacional como Capital Iberoamericana de la Cultura para el año 2015. Esta celebración es tuya. Internacionales México es el país con más índices de obesidad del mundo. ha dejado atrás a Estados Unidos que por mucho tiempo ocupó el lugar más alto de este índice, con una tasa de 32.8% de obesidad, de la cual 31.8% se refiere a adultos. México se coloca como un foco de atención mundial ya que además el 70% de la población total presenta sobrepeso, es decir, 7 de cada 10 mexicanos reporta esta condición. La obesidad infantil se triplicó en esta década. Además, las proyecciones no son nada alentadoras. Cultura La gastronomía guatemalteca se caracteriza por poseer una variada sazón que ha sido heredada por generaciones en las diversas regiones del país. Cada uno de los platillos tiene un origen y una historia propia. Dentro de la cultura gastronómica de la ciudad se encuentran los famosos hot dogs, más conocidos como chucos, que pueden llegar a ser un platillo económico y balanceado que a más de alguno ha sacado de aprietos y calmado su antojo. Existen de salchicha, carne, salami, tocino, longaniza o chorizo o bien un transmetro. Hoy en la historia Para el presidente la mayor satisfacción que encuentra en estas giras de trabajo es el poder contribuir a llevar el desarrollo a todos los rincones del país. Porque eso es lo que queremos y por eso es que tenemos que seguir invirtiendo en educación, tenemos que seguir invirtiendo en salud, tenemos que hacer más caminos y calles. Aquí yo aspiro a ver aquí en esta aldea las calles asfaltadas, porque eso es salud, eso es vida digna para la gente que tiene el mismo derecho que en la ciudad capital. Avances, solo noticias.